Esta es una producción Hi-Fi de su Carnal Brother, mejor conocido como el Hijo Único del Sargento Pimienta y de Alicia en el País de las Maravillas, el gran hermano de los video-eventos, Joel Gustavo, para Anorama, Holice & News Music, en su formato Video Concepto, Joel Gustavo. ¡Gracias! Y luego, con respecto a los géneros, que haya toda la diversidad posible. Yo soy un ejemplo, uno más entre millares, de que puedes amar diferentes tipos de música, que puedes interpretar diferentes tipos de música sin tener que dar explicaciones, sin que haya nada de eso en esto. Muchas gracias. Joel Gustavo, de Proyectate Radio y Neorama. Antes que nada, un gusto, bienvenida a México. La verdad es un placer verte en persona. Ya eres parte de nuestra familia musical, de nuestra educación musical. Crecimos con los ochentas. Pero hay algo que yo veo en tu manera de cantar, que es la intérprete. Una cosa es el género en el que te diste a conocer en los ochentas, que fue el rock, que fue muy importante. Pero al paso de los años, te has revelado como una intérprete bastante interesante. Yo recuerdo dos temas. ¿Podrías prescindir del bastante y decir solo interesante? Podría decir súper genial, porque en realidad… Pero bastante interesante, se me ha quedado pequeño. Muy bien. Bueno, retomo, recapitulo. Comentaba que yo recordaba dos grandes éxitos tuyos, el de No Me Importa Nada, y desde mis recuerdos, que fueron sendos éxitos. Pero también he visto que en el millennial, en este nuevo siglo, tus grabaciones han aportado o se han abastecido de canciones que tienen que ver con el bolero, con el tango, con la salsa. O sea, como que te has diversificado en los géneros y también en esta cuestión de tomar riesgos como intérprete. A mí me parece eso bastante interesante. Y bueno, descubrí en las redes, en YouTube, que en este año sacaste una canción que se llama El Canto del Gallo. ¿Qué nos puedes comentar de esta canción? Si es punta de lanza de tu nuevo álbum, si todo lo vas a dejar en digital o va a haber físico. ¿Y qué opinas al respecto de cómo está la música actual? Muchas gracias. Voy a intentar dar respuesta a todas esas preguntas que me haces. Y gracias por el elogio. Yo verdaderamente me considero por encima de todo una intérprete. Una intérprete capaz de, a través de un texto, a través de una melodía, de un ambiente sonoro, transformarme en lo que eso está diciendo. Puede ser propio o puede ser una composición ajena, como es el caso de El Canto del Pienseño. Yo creo que mi objetivo está, cada vez que canto, toda la información que pueda tener en relación a cada canción sea lo más exclusiva posible. Con respecto a los diferentes géneros, son aproximaciones. O sea, casi siempre, por ejemplo, en el último álbum yo he compuesto una canción que es la primera vez que hago un bolero. Yo, todos los boleros, o sea, no sé si ustedes alguna vez han tenido ocasión de escuchar un álbum que hice durante un periodo en el que estuve enferma y me dediqué pues a entretenerme para salir de esa situación un poco, bastante anómada, escuchar a intérpretes, a ver hasta dónde había llegado ese estilo musical en diferentes países, conocer autores, compositores, etcétera. E hice ese álbum que se llamó La Pasión. Y ahí había, excepto una canción de María Elena Walsh, en Argentina, el resto eran boleros, boleros recogidos de épocas, de décadas distintas y de lugares, de países distintos, sus compositores, etcétera, y que yo elegí según mi predisposición, según mis características vocales y, digamos, que fueran canciones que yo sintiera por lo propio, es que es fundamental también eso. Luego siempre son aquello que pueda sonar a un determinado género, como pueda ser el bolero, o como en el caso del canto del gallo, que tiene un carácter esencialmente actual, en el sentido de que todos los sonidos son… no hay músicos reales, para entendernos rápidamente. Obedece, en el caso concreto del campo del gallo, que es, digamos, el último, mi presente, ¿no?, la última canción que yo he hecho, que fue además un poco antes de empezar la segunda parte de la gira. Tenía el original, yo quería hacer un homenaje, un pequeño homenaje al grupo Radio Futura. La canción original está fantástica, tenía dos caminos, uno, repetir lo que habían hecho, con lo cual mi homenaje personal era un poco simple, o aventurarme en otra cosa. Entonces, dentro de todo el tiempo que tú puedes tener contactos con diferentes colegas, a ver si hacemos esto, a ver si intervienes en mi nuevo álbum, o lo que sé, yo estaba trabajando con un chico que hace música en el formato, finalmente, entonces pensé que era una buena opción de poner en práctica aquellas tentativas que habíamos tenido y que no habían fructificado y que no habían fructificado y aportar algo a esa nueva canción. Y yo creo que es una revisión de la canción la mejor que podía haber hecho yo. ¿Eso puede ser un adelanto de posible vía para un nuevo trabajo? No, no lo sé, no te puedo decir. Las canciones son las que te marcan qué es lo que debes de hacer, ¿no? Y vuelvo otra vez a retomar esa última canción de la que hablaba del nuevo álbum, que es un bolero, que yo hice en la época del COVID, y que sorpresivamente me di cuenta que estaba haciendo un bolero, música y letra, de manera espontánea, entonces yo no iba a ponerme una cortapisa, no iba a frenar esa espontaneidad que había tenido para hacer esa canción. Entonces, no fue algo racional que yo dijera, en este álbum voy a hacer un bolero, o en este álbum voy a hacer no sé qué, muy pocas veces he hecho algo así. Solamente podría recordar ahora mismo dos casos, uno cuando me pidieron que hiciera dos canciones para la película El Bosque Animado, o sea, que compusiera y cantara posteriormente las canciones para esa película, lo hice, fue un trabajo pedido, una petición, hice eso, y luego un día que decidí que iba a ser un amor. Son los dos únicos momentos, al menos que recuerdo ahora, que hice algo inesperado, que hice algo a petición ajena. Obviamente así les cuento el caso de Pedro Armóloga, que bueno, fue también una petición, pero en lo que se refiere a composición y tal, pues han sido esos dos únicos momentos. Y bueno, para, digamos, rematar esta especie de confusión, para mí, cuando trabajo en un posible nuevo álbum, para mí lo más importante es tener la certeza, no ya la convicción, sino la certeza de que cada canción está exprimida al máximo y que todos los elementos que le hayamos podido, con el equipo, que le hayamos podido hacer, son los adecuados. Si eso deriva en que la canción es bien agresiva, no me importa. Si es muy dulce, no me importa. Lo importante es que la canción, digamos, esté al máximo de sus posibilidades. Ya luego, estilísticamente, no creo que sea lo mismo.